Dicen que por las noches Tomás se la iba en poro llorar Dicen que no comía Tomás se la iba en poro tomar Juran que el mismo cielo Se estremecía al oír su llanto Cómo sufría por ella Que está en su muerte la fue llamando Ay, 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 ay Cantaba Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Cantaba Que pasión muerta María 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 que una paloma triste y de mañana le va a cantar a la casita sola con sus puertizas de parampar juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma que todavía la espero a que regrese la desdichara Cucurru cucu Paloma Cucurru cucu No llores Las perras y amores Paloma Paloma No llores Cucurru cucu Cucurru cucu Cucurru cucu Cucurru Cucurru Paloma No llores No llores Cucurru 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 Cucurru